¿Cómo están todos? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Querido Claudito. ¿Cómo estás Nelson? Muy bien, muy bien. Qué lindos colores trajiste de Washington. ¿Viste? Bien, claro, y bueno, un poquito de sol. Estaba como acá el clima en Washington. Precioso, allá se está despidiendo el verano y nosotros estamos entrando a la primavera también. Qué linda ciudad, qué linda ciudad. Hermosa, hacía muchos años que no iba, hacía 24 años que no andaba por allá. Un cambio absoluto de cuando fuiste, ¿no? Muy grande. Sí, sí, muy grande. Muy grande, pero bueno, muy interesante. Muy interesante lo que fuimos a hacer allá. Intenso, intenso, intenso. Intenso programa. Lo veíamos, ¿no, Claudio? Intenso programa. Por los espacios de poder de Washington. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así es, Nelson. Bueno, justamente de Washington viene una noticia de hace minutos, tal como se esperaba, ¿viste? La Reserva Federal bajó la tasa de interés allá, medio punto, un 0,50. Se esperaba esto, no se sabía si iba a ser el 0,25 o 0,50. Al final bajaron medio punto. Obviamente que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, pero es de esas noticias que, bueno, empujan un poquito, ¿no? Cada vez que baja la tasa en Estados Unidos hay más chance de que algo de plata fluya a los mercados emergentes. Y nosotros estamos abajo de la mesa esperando las migas. ¿Y cómo lo recibirá el presidente esto, no? Esta noticia del presidente. Y claro, sí, sí, me dicen que está el presidente conectado, en exclusiva. Totalmente. Siempre está conectado al PASÉ. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Claudio. ¿Qué tal, Nelson? Hola. Hola, presidente. ¿No me saluda a mí? ¿No me saluda? No, me saluda a Ignacio. ¿Pasó algo? ¿Pasó? Ah, perdón, está Bortelli, Ambo. Sí está, siempre está, siempre está. ¿Por qué lo...? ¿Me excluyó, presidente? No, no. ¿Cómo? No, lo que pasa es que, digamos, o sea, perdón, estoy ocupado en cosas menores, digamos, mayores, no, en temas lilliputenses. No, qué, cómo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que el asado de ayer fue una cosa mayor? El asado de ayer fue una cosa mayor. A mí me pareció muy menor eso. Bueno, fue un encuentro, digamos, o sea, que reivindica la política, ¿no? La política de acuerdos y, bueno, quiero agradecer a los héroes presentes. Es demasiado héroes. La política de acuerdos me suena como distópico escuchar esto de labios del señor presidente. Quiero agradecer a Cristian Ritondo, a Santilli, a María Eugenia Vidal, a Martín Ciesa, a Ciudici, a Lombardi, a Finocchiaro, a Arabia. La política muy rica. Bueno, espere, espere, no lo nombre a todos. Espere, 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 espere. Claro, era de 80, no, no vamos más. Pero deje de pasar el chile. Ay, qué héroes, qué héroes. ¿Dónde están los héroes? Ahí no están los héroes. No, bueno, son héroes, son héroes que se han comprometido con el superado y fiscal del señor. Igual les cobró la entrada, presidente, a todos. ¿Les cobró la cena? ¿Qué fue eso ahí con la tarjeta de débito? ¿Podría la ropa de ustedes? ¿Pero a dónde se la pagaban? ¿A qué cuenta iba eso? Es una cuenta para pagar todos los gastos que se generan ahí en Olivos. Dicen que sobró plata. ¿Alguien hizo las cuentas locas? Que alguien se quedó con un vueltito. ¿Con un vueltito? Y claro, rendieron para arriba, 20 por cabeza, sobró plata. Claro, sí, claro. ¿Querés hacer la denuncia y publicarla en tu diario Clorin? No, 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 no es para una denuncia, no es para una denuncia, por supuesto, que no es un chascarrillo, presidente. Es un detalle. No, bueno, pero si tenés que hacer la denuncia, hacelá. Sí. Soy Nacho Orteni, el del vacunatorio VIP. Ganó premios por eso, ganó premios por eso. Y Femason. No, 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 no. Gané premios por eso. Sí, bueno. Usted no ganó nada, usted no hizo nada de eso en ese momento, así que cállese la boca. ¿Cómo que no, cómo que no gané nada? ¿Cómo que no gané nada? ¿Qué estaba haciendo? ¿No viste con todos los premios que me dieron en el mundo? O sea, dijo, ¿no viste que él me gané la presidencia? Uy, César, ya prendió la máquina No, no, presidente ¿Y vos qué ganaste, zurdo, fracasado? No, no, no No, no, no Pero el diálogo, todo lo que dijo recién, presidente ¿Cómo era? Gané Martín Pierro de Oro, gané Martín Pierro de Oro Yo jamás hago exhibición de eso, así que no me digan Estoy hablando de Ignacio, que con Federico Mayor Se ganó un premio por una gran investigación Que destapó un hecho corrupción que valísimos Usted no hizo nada de eso, así que Por eso los felicito, estuvieron muy bien Bueno, muy bien, muy bien Muy bien, presidente ¿Ya está camino a Nueva York, presidente? Claro, totalmente No, tengo que hacer otras cosas antes ¿Se despidió de Yuyito? Claro, claro Tengo que, sí, justamente cumplir Y bueno ¿Cómo cumplir? ¿Qué es un trámite? ¿Qué es eso? La oficina Alberto le decía trámites Claro Tengo que pasar la tarjeta ahí No No, no, no No, qué barbaridad ¿Qué tiene que ser? Lo tántrico ¿Ya con lo tántrico? No Sí, sí, sí Claro, ayer como los diputados pasaron la tarjeta en Olivos El presidente tiene que pasar la tarjeta Ahora entiendo la imagen ¿La suya es de débito o de crédito? Digamos, hostia, es de crédito porque es a largo plazo ¡Epa! 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 Está muy bien Está muy bien Muy bueno Mami ¿Es de larga duración? No El día que se escriba El día que se escriba El día que se escriba La historia de la Quinta de Olivos durante el mileísmo Mami Ay, Dios Pero va a ser difícil porque no tenemos acceso a la información, Nelson No Ya alguno va a contar Ya alguno va a contar Sí, porque hay mucha gente que entra y no se registra, eh, presidente Bueno, hay personas que por ahí, digamos, o sea Tienen que, digamos, o sea Son secretos de Estado de Fuerca, por ahí Bueno Por ahí es No dude, presidente Sí Secretos de Estado Sí, por ahí es Es importante Y usted por ahí está revelando algo Algo que es Qué mal huele, qué mal huele No, de tema por ahí privado De ortealan Uy, uy, uy Mirá Un kilo constitucional, digamos, o sea Mirá, mirá, mirá Mirá que Para que vengan Qué cornisa está caminando ¿Por qué cornisa, manita? Sí, sí No, ninguna cornisa No, no, no Sí, sí Hablando de cornisa Es de otro periodista Claro Luisito, estuviste ayer en Olivos Estuve viendo cómo cortaban la carne Cristian Ritondo y Diego Santilli Upa, upa ¿Y cómo lo hacían? Los primeros que se ofrecieron a cortar la carne fueron ellos Incluso tenían ya listo el traje de mozo Ojo que Ritondo medio que corta el bacalao también, no solo la carne Claro, 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 claro Sí Sí, sí, puede ser Puede ser, puede ser ¿Y de qué te disfrazaste, Luisito, para que te dejaran entrar? Claro, claro No, yo me escabullí entre los invitados ¿Qué? Cuando entran Mirá En el medio, claro Dos autos No, dos autos juntos Sí Yo estaba agarrado abajo de un auto adentro Como Tom Cruise Y adentro del quincho, ¿de qué te disfrazaste, Diego? Después era una de las chicas que ayudó ahí Ah, vos, sí, claro Era la que estaba con el postnet Ah, me pareció Claro, claro Te vestiste de mujer Como Tutsi parecías Tutsi Te vestiste de mujer para poder estar Sí, sí, era Luisa ¿Luisa? ¿Y qué escuchaste, Luisito? ¿Qué decían ahí? ¿Qué se decía? Contá, contá, contá Bueno, ya están todos pensando que el año que viene es la Libertad Pro Avanza La Pro Avanza Libertad Es increíble ¿Tenés info de primera mano, veo, Luisito? Qué bueno, qué bueno Impresionante La Libertad Pro Avanza, una cosa así La Libertad Pro Avanza, mirá La Libertad Pro Ya le estamos buscando el nombre, ¿no? Claro, claro Yo lo que escuché es que Hernán Lombardi le dijo a todos Aprovechemos, aprovechemos Y me estás muy bien, Luisito Te sale muy bien Muy bueno, aprovechemos Aprovechemos Como diciendo Es acá, es ahora Es ahora nunca, ¿no? Claro, claro Como diría Mauricio Todos Todos No, todos Ya Ni lo nombraron a Mauricio Macri ¿En serio? Ni uno solo lo reconoce Ni uno solo lo reconoce Como Como nada No, no Ya es como que No, no Listo Ya está No se habla de nada No es tan así Dos por tres se vuelve a hablar, ¿eh? Después Que las mollejas Que las milanesas No es tan así Bueno Yo no escuché Ninguno de estos del pro que tuvieron Ninguno te hablan de Todos Te dicen Ay, Karina Qué bien Karina Karina, Karina Karina, Karina Mucho Karina, ¿no? Sí Claro Enamorados de Karina Mira ahí Están todos Un poco la megota El amor dura Un poco la megota Hasta que el viento cambia Lo que hace Lo que hace Lo que hace Un chincho Un chincho Un chincho O la lapicera El poder del chincho La lapicera, ¿no? La lapicera Ya se está jugando, parece Con las listas, ¿no? Están empezando los nombres Pero tiene mucha data, Luisito En serio, ¿eh? Mucha data Está muy adentro Muy adentro Sí Adentro del poder Totalmente Dice, metió Estuvo en el asado Claro, claro ¿Quién fue el que más comió, Luis? Mirá El mejor diente Uno de los No Uno de los que Más comió Fue Oscar Sago ¿Oscar Sago? Sí Mirá ¿Come bien, Oscar Sago? Come muy bien Come muy bien Sí Variado aparte, ¿no? Me dijeron No se quedó solo Con un tipo de De corte De corte O sea, chorizo Claro Va variando Claro, claro Todo 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 No, un caballero aparte Me dijeron que servía Antes de servirse Sí, va picando No, él prueba un poquito De cada cosa Uno de los que El más comió Para estar un poco con todo Oscar Sago Luis, no sé si notaste Yo estoy viendo que hay una especie de amnistía para los discos La libertad avanza, ¿no? El otro día un abrazo, un besito a Marcela Pagano Después de que se habían tirado con todo Con Lilia Lemoyne Los de Carina Claro ¿Qué pasa? La necesidad tiene cara derecha Hay una etapa de amor Claro, claro Y están viendo los números y dicen Bueno, muchachos Tenemos que de alguna manera Claro Cicatrizar heridas No sobra nada, ¿no? Claro No, por eso Pero yo Simplemente te quiero citar El gran Joaquín Morales Solás Que hoy Dijo El asado con los 87 héroes Fue una prueba más De que a Miley Le gustan las dos cosas La coherencia De las cuentas públicas Y resolver En las discordias De otros partidos Claro, claro Ah, mirá Tiene que pescar en todas las piletas ¿Qué va a hacer? Por eso Claro, claro Imagina Muy bien Partió a los radicales Partió al pro Partió al peronismo Y las partió a Susito González No, no, no Venía bien con la enumeración ¿Para qué? Es una máquina de partir Es una máquina de partir Ojo Se va a enojar Se cuida mucho a la privacidad No le gusta No, no El tema de él Claro, claro Esto lo digo con todo respeto Y, Luisito ¿Y cómo estuvo la relación Entre Guillermo Franco Y Santiago Caputo Ahí en el asado? Mirá ¿Vos qué percibiste? Mirá Hay buena onda Te digo que Pato Burris En un momento Destapó el vino Sí Destapó el vino así Ella sola así Con un dedo No sean boludos No se peleen Trac, trac Sirvió la botella Y brindaron los tres Listo Esperá, preguntémosle a la ministra La ministra fue así Hola Hola, Patricia ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me parece Me parece Le estás un poco Desinformado Luis No digas boludeces Epa Epa Bueno, ¿cómo fue? Patricia, contá No lo trates así El vino El vino fue simbólico Yo no tomé Porque tenía que manejar después Así que No rompa las pelotas Patricia, tenía mucha pimienta La de la carne Que es un condimento Que te tiene mal En los últimos días El picante El picante lo ponemos nosotros Gas pimienta lo ponemos nosotros Ahí está Así que vos no te hagas el vivo Saboya ¿Eh? Bueno, te pregunto Ministra, ministra Trátelo bien Que Claudio viene de Washington recién No es por la pasión De Washington Es que trátelo bien A ver ¿Y qué dicen allá de nosotros? No, nos ven muy bien, ¿eh? Debo reconocer que hay interés Hay mucho interés Listo Se terminó El relato mentiroso Y la mala onda de Nelson Listo No Pero no es un relato de nadie No Ven a la Argentina No ven a un gobierno Las inversiones son para muchos años No es que entran y salen en dos años Claro Bueno Pero ahí tenés Bueno De a poco El mundo Está viendo que nosotros vamos por el camino correcto Y es por ahí Mira, mira Sin zigzagueos, ¿no? Sí, sí Bueno Y escúcheme Mira, la verdad es que el camino es claro Baja de la inflación Baja del déficit Y bajar a unos cuantos Y bajar a unos cuantos Listo Todo es bajar Muy bueno Sí, está bien Muy bueno Coherente Es así Totalmente No, es tremendo Tremendo Pero, ministra Otra de las cosas ¿Cómo avanza esto de la libertad pro avanza? No, la libertad pro avanza hay una fusión porque hay un convencimiento de que nosotros tenemos que apoyar al presidente como sea como sea y hay un convencimiento de muchos sectores que la están viendo hay otros que no la ven claro, claro se van a quedar afuera los que no la ven hay que subirse rápido para no quedarse afuera aprovecha ahora es ahora donde tenés que aprovechar dejar atrás a líderes tóxicos y sumarte a lo que es la nueva conducción líderes tóxicos parece un palito para alguien claro, si, si que vergüenza como saltó solo quien apareció como se olvidan como se olvidan algunas ¿sabes que usted fue el que hizo el asado aquel en Acasuso donde se unieron? ¿se acuerda? mire usted en qué quedó que triste igual estás muy ocupado en la FIFA la FIFA claro, claro mientras estoy viendo que la policía federal aplica el protocolo antipiquete sobre una marcha de jubilados la verdad es que en el congreso que triste pensá que nos criticaban nosotros cuando hacíamos el retiro espiritual del PRO y esto van y comen asado una vergüenza una vergüenza pero lo de los jubilados frente al congreso ¿qué te parece? porque yo me acuerdo que en la época que vos eras presidente no te gustaba mucho que Horacio Rodríguez Larreta no desalojaba claro dejaba que sea un campamento la 9 de julio todos los días estaba bastante enojado te molestaba mucho y ahora ¿te parece mal esto? bueno pero en esa época la verdad que lo banco Horacio porque no había violencia ahora cambió todo ahora cambió todo hay que reivindicar Horacio está por ahí le quiero preguntar al ex presidente porque por Boca sabemos que le importa mucho Boca y en las últimas horas desde el propio kirchnerismo claro hay muchos hinchas de Boca que dicen no hay que kirchnerizar Boca y yo lo lo escuchaba el otro día Tomás Rebord este joven influencer que tiene ahí un programa en un canal de streaming Blender que decía esto escuche Mauricio escuche por favor a ver a ver a ver a ver espere soy tranquilo ahí va Boca está preocupantemente kirchnerizado Boca está kirchnerizado Boca está kirchnerizado tranquilos yo lo puedo decir yo en el chart soy cuca maccuca que nadie o sea que nadie se confunda pero Boca está kirchnerizado ha pasado algo con Boca que es que la fuerza gravitacional de Román como último gran liderazgo popular en la Argentina de repente se le colmó de progresistas queriendo no hundirse en su barco aferrándose al mástil de Román como diciendo acá acá escuchamos Rosabel Pintos en la bombonera Román si eso está pasando y nadie lo está anunciando y solo alguien como yo cuca maccuca pudo decir cucas alejémonos muy bueno muy bueno que opina que opina Mauricio que el kirchnerismo pide alejarse el kirchnerismo Ceney pide alejarse de Boca que se alejen nomás igual bueno es lo que es lo que votaron todos los cabezas termos no 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 hay que enojarse con la gente parece el día de la de la paso nosotros teníamos un plan de hacer un estadio nuevo con Andrés Ibarra y todos los termos eligieron ir con este bueno ahora es así además es el vicepresidente de la AFA ahora Riquelme claro es el vicepresidente de la AFA si es muy probable porque ahora hay que ver las guaridas donde se van a meter una es la AFA otra provincia de Buenos Aires que ahí que dividieron con Píparo entonces ahí esa va a ser la huerida de todo el cucaje el cucaje como está no como está está sacado está tremendo está sacado pero un poco me da culpa pero un poco me da culpa vio como se dividieron Grindetti y Píparo y los juntos ganaban vio eso también son los egoísmos de todos no pero que querés si yo quería llegar a Javier y la tortera astróloga me decían él sabe lo que hace como la tortera como la tortera que maneja todo la repostera ahora es la dueña del país no no tranquilo no tranquilo perdidos tranquilo Mauricio estás al aire recordá que estás al aire presidente país de cabeza de termos en la provincia estás muy enojado vos con lo que hizo Grindetti lo que hizo Píparo claro ahora ya está igual es irrecuperable lo que dice Buenos Aires son vilandia son vilandia que querés son vilandia irrecuperable 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 y es culpa de quién esto Mauricio no lo sé no sé ahora cada uno que se acarga no me enché las pelotas no me hagas ahora el coso bueno se enoja y se traba no se enoje no se enoje no se enoje qué pasa que te estás enojado no nada cortaron la siesta no 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 hay partido de Champions nada ahora son las ocupaciones que lo tienen desvelado estaba con la hechicera y lo molestamos en la siesta yo se lo dije en un momento le dije lo que había que hacer pero bueno no yo era el malo claro carlito claro como estás estás con todo estás contento con Racing carlos como no ganaron dije lo que había que hacer bueno igual no te quiero hacer bullying estamos bien de a poco con humildad no hay que no hay que verduguear a la gente muy bien una mano tendida sí dije lo que había que hacer en 2015 y me dijeron no vos querés que se la junte bueno aprovechemos ahora que tenemos capital político no no le digamos a la gente que hay que sufrir bueno está bien ahí está un gran barba si es claro ahí lo tenés al ecuatoriano porrada está claro dejate de echar la pelota todos teníamos que ir con él a que nos modere el discurso dejate de joder el otro día carlito sabes que hay un amigo creo que en común que tenemos que me contaba que marcos peña un día dijo en privado que antes que llamarte a vos macri llamaba kicillof de ministro de economía en pleno en pleno gobierno en pleno gobierno de macri imaginate por qué crees que no te escuchan carlos contanos no porque yo dije las cosas y la verdad y si pollito a la plancha pollito a la plancha dije yo en un momento tienes razón ahora estamos con los fideos fideos con tuco imaginario me invitas a comer fideos con tuco bueno hubiésemos comido pollito a la plancha durante los primeros meses y después íbamos a los fideos con tuco no acá no acá primero le dimos una reparación histórica a los jubilados esto lo otro y después nos quedamos sin nada bueno está bien está bien está bien qué amargo que está está duro está duro estás áspero carlos entonces por lo que vos decís creo que si te convoca ahora si te convocara a mi ley para trabajar no agarrás claro claro es al pedo y molarse claro es al pedo pero hay que defender las ideas no sé claro después no te lo valora nadie pero vos tenés la carpetita esa carpetita con ese proyecto que vos armaste con ese plan lo tenés que implementar alguna vez claro no lo va a aplicar tronco en Neura en la radio no no que bueno quedó ahí quedó ahí te emocionaste ese día quedó con la fundación mediterránea claro sí eso también pasó un olvido sí es cierto pasó un olvido te acordás cuando presentamos el plan con Patricia en Córdoba fundación mediterránea sí me acuerdo imposible sensaciones no fue hace mucho no estabas ahí estabas ahí Carlito los votantes no estaban ahí estaban en otro lado estaban en otra pecera claro soluciones escandinava para un país que se había ido a claro claro qué notable qué notable sí sí pero bueno qué le vamos espera espera hay que preguntarle a Cristian Ritondo cómo le fue en la sala porque también tenemos que ver esta visión ¿no? Cristian ¿cómo andó muchachito? ¿cómo andó? ¿comió bien? ¿comió bien? oh espectacular ¿cómo espectacular? ¿qué es Messi? sí espectacular espectacular ¿cómo es eso? faltó de postre viste un anillo de ocho hermano no con unos amaretos sí faltó eso viste ese traguerle que te toma al final que es como que se detona eso faltó te limpia eso Cristian por 20 mil pesos que pusieron te limpia te limpia muy bueno te limpia te limpia en todo sentido te limpia en todo sentido sí fui con con otra con la billetera fui con los dos billetes este de Manuel Begrano y de María Remedio del Valle pagó el efectivo ah bien no podía pagar el efectivo dijeron no me querían aceptar el efectivo no claro claro se lo tiré en la cara sí se lo tiré en serio que mi plata no era el negro había que pagarlo con una cuenta claro mi plata no vale le dije le tiraste y que eran bisetes todos de mil o eran dos de diez no dos de diez dos de diez dos de grano ah bien está muy bien recién sacadito del horno claro lo que tiene la firma acá atrás que dice Victoria Villarruel si 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 y dígame ritondo le quedó en hacer el próximo en su casa con la pelopincho en verano que sea en verano invitarlo al presidente a la pelopincho y demás yo le dije la próxima la idea mía es verla en mayenteriza yuyito no no como va a decir eso aparte no no ahí no lo veo no lo puede blanquear eso no eso no organizamos algo en casa hacemos jarra de clericó una jarra de clericó ochentoso total y se viene pero ahí no entran los 87 Cristian pero ¿sabés cómo la vamos a pasar todo apretadito en la pileta? que caldo se va a armar ahí si mamita me gustó mayenteriza algo más recatado si mayenteriza ¿sabés lo que va a ser eso? wow mamita preparate para lo que va a ser este verano ¿va a dejar va a poner derecho de admisión o deja pasar a todos? no si tenés hongo no eso sí que no no ¿quién revisa? ¿qué médico hay? bueno ahí puede bueno puede contratar al doctor Zin para que haga la revisación claro claro sí entre el doctor Zin y el doctor Castro pueden hacer la la revisación ahí está Nelson está tenés que ir a ver la revisión médica es muy buena para que no se meta la pileta cualquier claro bueno y escuchemos una cosa y Esteban no estuvo Esteban Trebuca ahí en la zona dejaron entrar diciendo que entró Luis y si Luis entró Esteban no me quedo afuera me quedo afuera muchachos ¿el portón verde? si 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 me dejaron afuera no me dejaron entrar esto es una oferta contra el periódico independiente ¿eh? claro qué mal ¿y por qué no? qué mal si yo se ve luego fui con una bolsita con los pelados no me dejaron entrar claro mirá mirá qué fuerte eso ¿eh? no habrá sido el propio Luis ¿no? que no te dejó entrar ah claro no habrá sido el propio Luis para ganarte las primicias claro chequeaste eso vale capaz que avisó Luisito capaz que avisó la portada si ven un pelado que no entre no yo vi yo hice todo el procedimiento llegué con con los los envases de helado con los cucuruchos no con una botellita de champán si muy bien toda la romana muy generoso mirá pareció una chica con rulitos con rulitos si si y me dijo no vos no podés pasar no podés pasar era Luisa 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 la que claro que estaba encubierta que era chica con rulitos no no una chiquitita con rulitos tenía tenía una tenía un arma de un rifle de arma así de aire comprimido como Maradona en la quinta ¿te acordás? hace 30 años ¿en serio? ¿pero dónde lo tenía ahí colgado del brazo? ¿al rifle? si colgado colgado si 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 bueno fuiste víctima al go lo sacó lo sacó cagando todo claro y se quedó con la data Luisa claro imagino que no le tiraste un tiro ¿no? no está mintiendo está mintiendo está mintiendo epa epa qué fuerte mirá qué no le creen no le creen mirá qué controversia entre Esteban y Luis en ningún momento se pidió helado en ningún momento se pidió helado en la quinta ellos comieron de postre mudo y chocolate no no pero el helado lo llevaba el pelado justamente no lo dejaste pasar por eso cuando lo vi al pelado y nomás lo saqué cagando perdón me mandé en cana no ojo con los putz mala tuya claro los putz ¿cómo está la interna? ahí está Carlos bienvenido Carlos bienvenido qué alegría qué tal buenas tardes cómo están qué linda tarde de sol maravillosa muy bien muy bien muy contento gracias a Natalia que ya nos está escribiendo nos manda saludos dice me encantaría que participe del pase alguna vez Colapinto que lo inviten a Colapinto al pase qué vara baja tenés qué fácil de producir bajísimo va a haber sorpresa va a haber sorpresa puede ser ¿por qué no? qué bueno muy bueno acá nos manda un saludo Casimiro y dice buenas tardes Carlos te paso uno tranqui de Jaimito bueno a ver el tranqui dice Jaimito desde chiquito era muy inquieto abre la puerta del baño y estaba el padre duchándose muy bien genio ve algo que le llama la atención y dice papá qué es eso es un gallito hijo sale de ahí va a la pieza de la madre y también ve algo que le llama la atención mamá qué es eso qué día tremendo hijo eso es un gallito a la noche como siempre inquieto va y espía por la mirilla de la puerta pasa la hermana y le pregunta Jaimito qué estás haciendo estoy acá viendo una riña de gallos y quién va ganando y creo que mamá ya le comió medio cogote nooooooo ha 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 No, no, we